Bueno, Pepita, que ya sabes, que tú, que yo, que nosotros, que te quiero, que te quiero. ¿Eh? ¿Estás grabando una peli? ¿Qué pasa? ¿Es que viene alguien famoso o qué? Pues sí, viene la protagonista de mi historia. Venga, familia, que vamos tarde, que ya llega. Vamos, vamos. ¡No sé cuánto tiempo! ¡Venga! ¡Acción! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí quiero! ¡Sí quiero, sí quiero, sí quiero! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video